A salsa es acentuada a un ritmo de danza vibrante y apasionante que surgió en cubanos años 60. Este estilo musical es acentuada a Yuma Fusao de varios ritmos caribenos, incluindo mambo, chal-chal-cha, rumba cubana, reggae y até mesmo influencias do samba brasileiro. A palabra salsa, em espanol, significa tempero ou mistura, refletindo a diversidade e a riqueza cultural que caracterizan este género. Originalmente, a salsa fue popularizada de la música no século XVI, conocida como son cubano que ganó un destaque no século XIX. A danza asociada a este ritmo comenzó a se desenvolver posteriormente, tornándose un dos principais estilos de danza de salao. A salsa es acentuada a conocida por ese oa natureza envolvente y sensual que captura esenciado povo latino. En los años 70, a salsa llegó a los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde rápidamente se espalou pelo país y eventualmente pelo mundo, incluindo Brasil. A danza desalao, salsa ten suas raíces, una resistencia y celebrazao, la cultura negra que foi trazida para as Américas durante o período da escravidado. Oje, a salsa continua a evoluir, incorporando novas influencias e estilos, manténdose como Yuma expresado vibrante da cultura latina. Aplausos. 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 Aplausos.